Quiero compartir una buena noticia a los estudiantes, a las estudiantes, a los padres de familia. Este próximo 29 de mayo, este gobierno municipal hará la dispersión de las becas educativas, de las becas deportivas y de las becas culturales. Depósito que estaba programado para el día 15 de junio, pero que con el propósito de ayudar a la economía familiar a que se enfrenta derivados de los efectos del COVID-19, se van a adelantar el pago de las becas. Este gobierno, un gobierno humanista, garantiza el pago de todas las becas hasta el final del ciclo escolar para poder volver a decir, compromiso cumplido. Ni aún ni con la pandemia hemos dejado de estar cumpliéndole a la gente de Nuevo Laredo. Nada nos detiene ni nada nos para.